Bueno, pues con este acto despedimos un año más a la 22 edición de Caravana por la Paz, que consiste en llevar alimento al pueblo saharaui, a los campamentos de refugiados. En el camión este año van 25.000 kilos de ayuda humanitaria, de alimentos no perecederos, así como dos proyectos, un proyecto deportivo que va a un colegio, a Simón Bolívar, y un proyecto sanitario de salud que puede dar para algunos colegios en el barato. Nada, agradecer a Diputación, Ayuntamiento, a Fundación Caja Sur, ahora mismo a Merca Córdoba, que nos presta siempre todos los años su aparcamiento para tener el camión, mientras que sale y no sale a los campamentos, y a todos los coordinadores que tenemos en la provincia, bueno, pues que es parte del trabajo de recolección y de alimentos, y corresponde a ellos, que hacen una labor estupenda en cada pueblo. Nada más, pues agradeceros a vosotros también que estén por aquí, y que deis visibilidad a nuestro proyecto. Muchas gracias. Pues, como bien dice el presidente de Acansa, la Diputación y los pueblos de la provincia se han volcado un año más con este proyecto, queriendo manifestar no solamente su apoyo a la asociación y al trabajo que realizan, con la caravana y también con la visita de los niños en verano, sino denunciando una vez más la situación en la que se encuentra el Sahara, y por desgracia, que tengamos que seguir año tras año mandando esta cantidad de alimento para que niños, niñas y personas mayores puedan tener una alimentación mínimamente sana y mínimamente saludable. Es importante que se mantenga en el tiempo, pese a las dificultades que también nuestra provincia ha podido vivir, han seguido colaborando, pero sabemos que esto es algo de carácter paliativo y que la solución está en el acuerdo político, en que vuelvan a su hogar tantos miles de personas que se encuentran refugiadas, como el pueblo refugiado más antiguo de la historia, y que tengan su hogar de nuevo y no tengamos que estar lanzando este mensaje todos los años. Bueno, yo creo que lo primero que toca es agradecer a entidades como ACANSA, que desde ya 22 años, ininterrumpidamente, organizan esta caravana, esta ayuda humanitaria que se pone para el pueblo saharaui, junto con las demás entidades, los demás ayuntamientos de la provincia y entidades como Cajasur o Merca Córdoba, que apoyan esta iniciativa, que creo que ACANSA tiene un valor incalculable el sostenimiento de esta actividad durante 22 años por un pueblo, el pueblo saharaui, el que este gobierno, este gobierno español, tiene una deuda histórica porque fue colonia española, lo abandonamos y actualmente el pueblo saharaui vive invisibilizado, con gran parte de la población refugiada, desplazada, fuera de su casa, y la otra parte de la población vive bajo una ocupación del gobierno marroquí, un gobierno que luego no se caracteriza por su talante y por valores democráticos. Entonces, bueno, este tipo de acciones, este tipo de campañas, vuelven a poner el foco en el pueblo saharaui, un pueblo olvidado por más de 40 años que lleva en esta situación, y creemos que son importantes y de esta delegación siempre vamos a mantener y vamos a apoyar como no puede ser de otra forma.